Y les comento que la serie Hablan de Fidel atesora testimonios inéditos de personalidades y compañeros que conocieron o trabajaron con el comandante en jefe. A continuación le ofrecemos uno de estos testimonios. Son semanales porque son 90 al año. Sí. Son 90 horas. Han aprendido mucho de consultación. Sí. Sí. La primera vez que lo vi personalmente, yo estaba en el preuniversitario Jorge Luis Estrada, urbano, de Cienfuegos, y estábamos en la primera línea que ponían en el acto. Y ahí me las agencié para que el comandante me diera un beso. No sé cuántos días estuve sin quererme lavar la cara. Después acompañé al comandante Cienfuegos cuando varios estadistas visitaban Cuba. Ya yo era periodista y, bueno, ya no me atreví a estar en la primera línea para que me diera un beso, sino para que me contestara alguna pregunta. Y era, mira, a veces uno no puede decir de otra manera, él siempre cerró el show, siempre, donde quiera que llegó. Los discursos de Fidel, si tú estabas en la sala, veías a todo el mundo atendiéndolo, si estabas en la sala de prensa, igual. El que sumía a todo el mundo en el más absoluto silencio era Fidel. En todos los lugares, bueno, tan remotos como Sudáfrica, fue algo tan impresionante. Fidel entrando al Congreso de Sudáfrica y aquella gente cantando. Fidel Castro, además moviéndose con la sabrosura que se mueven los africanos. Fidel Castro, además moviéndose con la sabrosura que se mueven los africanos. Fidel es un hombre grande como estadista, grande como político, grande como interlocutor, pero grandísimo como ser humano. Fidel Castro, es un hombre grande como destroyed in Cosmu. Fidel Castro, comoobookuisano. Cada uno tiene su Fidel. Yo lo recuerdo, tuve, por el tiempo mío, en la radio, de estar en todas las marchas, de describir el paso de Fidel, aquellas zancadas de Fidel, que tú tenías que dar como tres pasos para alcanzar. Esa mirada desafiante de Fidel frente a lo que es hoy la embajada, entonces oficina de interés cuando las marchas contra el terrorismo por Ilián realmente era hay millones de cosas todo el mundo tiene su Fidel y no me gusta recordarlo físicamente de sus últimos momentos para mí siempre va a ser aquel hombre que llegaba y nunca pasó el advertido Tuvimos la suerte de una larga vida del comandante que fue útil como decía el apóstol fue útil hasta el último momento de su vida